La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, dio a conocer el programa de cursos y actividades de verano activo 2023, que ofrecen distintas dependencias del Ayuntamiento de Morelia, para las vacaciones escolares de julio y agosto. Verano activo 2023 va más allá de ser solo un pasatiempo para el periodo vacacional. Con esta iniciativa, el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar busca destacar y potenciar la gran variedad de talentos de las y los morelianos, así como promover la integración comunitaria. El programa ofrece una gama de actividades, cursos y talleres, dirigidos a personas de todas las edades. Las propuestas abarcan áreas como arte, cultura, deporte, tecnología, salud y bienestar, educación financiera, inclusión y más. Esta propuesta es el resultado de la colaboración entre diversas dependencias del gobierno de Morelia, con el objetivo de brindar una experiencia de verano diversa para todos los públicos, comprendiendo actividades gratuitas y algunas con cuota de recuperación. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.